Después de la buena participación que tuvo la escuela, Ken Pocárate bautista Steven el Reto Saltamontes, el cual se realizó el 15 de junio. Así quedó la clasificación para los pequeños campeones de esta escuela. Chiqui Salguero participó de 2 a 4 y obtuvo el segundo lugar. Primer lugar para Guayori Quevedo, quien participó de 5 a 7. También el segundo lugar para Edward Beckman, de 5 a 7 años. Alejandro Cifuentes, de 5 a 7, segundo lugar. Primer lugar para Nelson López, en la categoría de 5 a 7. Adeline Max, de 5 a 7 años. Primer lugar, Alex Rivera, de 5 a 7. También obtuvo el primer lugar, al igual que Hugo Quevedo y Eddie Hernández. También Jonathan Mack, Billy Quevedo, Juan Manuel Arevalo y Anans Palacios. Mientras que en la categoría puntos, en la categoría cinta morada y verde, el niño Andrés Vickers, de 9 a 8, participó en la categoría 8 a 9. Combates, el primer lugar. Lauren Rivera también ocupó el segundo lugar para esta escuela. Y Jonathan Mack, con un total de 5 puntos. Y sobre todo eso, participó de 8 a 9. En combate a puntos, categoría cinta blanca y naranja. Edward Morales ocupó el primer lugar, de 10 a 11. Y Alexander Velázquez, de 10 a 11 años. Segundo lugar para esta escuela bautista Steam. En combate a puntos, hablando de la categoría cinta morada y verde. Alexander Pérez participó de 10 a 11, primer lugar. El segundo lugar para Billy Quevedo. Juan Manuel Arevalo, que ocupó el tercer lugar. Y el cuarto lugar para Arturo Hernández. Sobre todo esto también, la escuela bautista Steam participó en categoría cinta blanca y naranja. Participando en combate a puntos, Alan Palacios obtuvo el tercer lugar. En combate a puntos, categoría cinta blanca y naranja. Benjamín participó en la categoría de 16 a 17, primer lugar para la escuela bautista Steam. Categoría cinta azul, roja y café. José Garza participó en la categoría 18 más, C26, obteniendo el segundo lugar. Y Eduardo Fuentes, tercer lugar para la escuela bautista Steam. En cata tradicional, no se podía quedar atrás. Hugo Quevedo, de 8 años, participó en 5 a 8 en F1, segundo lugar. En cata tradicional, Alexander Pérez, de 10, participó en la categoría de 9 a 12, F3, primer lugar. En el ring número 3, Alexander Pérez participó de 9 a 12 en F3 y obtuvo el tercer lugar. En combate continuo, el equipo de bautista Steam no se quedó atrás. Y Jonathan Max participó de 9 a 10 en CC5 para obtener el primer lugar. Pero sobre todo esto, viene una actividad importante para esta escuela de bautista Steam. Y es el 18 y 19 de julio de este año, en el centro de convenciones Gran Tical Futura, en el hotel de la capital. Y todo eso participará esta escuela. Y aquí nos lo va a dar a manifestar el profesor Haroldo Bautista de cómo se sienten para la participación que tendrán a nivel nacional. Bueno, ahorita tenemos un torneo que es el 18 y 19 de julio, en Tical Futura Hotel, Ciudad Guatemala. Tenemos la participación de catas creativas, cata tradicional, combate puntos y combate continuo. Lo que es relacionado aquí al evento de lo que se realizó en el reto de saltamontes, tuvimos la categoría de catas, combate puntos y continuo. Totalizan 30 trofeos para la escuela bautista Steam Tiempo Garate. Entre esos, primeros lugares, segundo, tercero y cuarto lugar. Y todo eso, profe, ¿qué da la satisfacción? ¿Qué se espera de alguien adelante en este nuevo torneo, el cual se presenta en Tical Futura? Bueno, primero, gracias a Dios, triunfamos en lo que es el evento de aquí de saltamontes, se le puede decir. Tenemos la participación no solo lo que es en la ciudad de Guatemala, sino también afuera de lo que es nuestro país. Y tenemos torneos, aproximadamente como 7 u 8 torneos para participar lo que es bautista Steam. ¿Satisfecho con el rendimiento de sus muchachos en este torneo? Bueno, gracias a Dios y la satisfacción para lo que es la escuela bautista Steam y el apoyo incondicional de los padres de familia y primordialmente la ayuda de Dios. ¿Qué se le puede decir al aficionado que es amante de esta disciplina y siempre está pendiente de lo que hagan sus muchachos en la disciplina del karate? Bueno, siempre dales una invitación a todas las personas que si están realizando lo que es el arte marcial, hacerlo con disciplina. Y si no, pues también se puede abocar a nuestras instalaciones, a lo que es el arte marcial o cualquier tipo de deporte frecuente lo que se hace aquí en Guatemala, especialmente en la ciudad.